¿Qué tal, hincha del Colo-Colo? ¿Estás al tanto de lo que pasó en el partido contra el Deportivo Pereira por la Libertadores? A pesar del empate, la hinchada invadió las redes sociales y criticó duramente al lateral Fabián Castillo. Antes de seguir leyendo, por favor suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las noticias del cacique. Bueno, Colo-Colino, el partido iba bien, pero cuando entró el colombiano al campo a los 67 minutos, todo se desmoronó. El tipo solo logró completar dos regates, acertó 5 de 9 pases y perdió la posesión 7 veces, terminando en el equipo rival. ¿Ya sabes cómo es, no? La hinchada se puso furiosa. La gente en Twitter incluso hizo que el tipo se volviera trending topic. Y los comentarios no fueron nada buenos, como, déjenlo en Colombia, ¿qué pieza nos hemos metido? Hizo un partido ideal para nunca más jugar. ¿Estás al tanto? Oye, hincha del Colo-Colo, si has llegado hasta aquí, déjame pedirte que des un like aquí abajo. No requiere mucho esfuerzo, solo tienes que hacer clic en el botóncito. Siguiendo con la noticia, recordemos que Castillo llegó al equipo porque el técnico Gustavo Quinteros ya había trabajado con él en México, y la negociación fue un préstamo por un año con opción de compra. Ahora, habrá que esperar para ver si el tipo mejora o si la hinchada tendrá que aguantar esta mala actuación. Entonces, hincha al Bo, ¿cuál es tu opinión sobre la actuación de Fabián Castillo en el partido contra el Deportivo Pereira por la Libertadores? ¿Crees que la hinchada tiene razón en estar tan enojada con él o piensas que es solo una mala racha que puede superar? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias.